Amo lo que hay, todo eso que traes Everything's all right, grita fuerte Amo lo que hay, lo que hay Come on let it fight, baby all night, all night Y queme el fuego y toda esa pasión Que en tus caricias hay Carne pide todo ese sabor Que toda mi vida traes Como tu boca cuando besas la tensión Y cosas sucias hay Que me gustas cuando dices de calor Y tu ropa se cae, amo lo que hay Todo eso que traes, everything's all right Grita fuerte Amo lo que hay, lo que hay Come on let it fight Baby all night, all night VIP ya lo mando por ti Así que nena please don't be shy Rampata lo que lo sobre ti Que buena excusa pa' seguir high Yo a ti te quiero bacana Bailando sobre mi cama Sigue así que solo doy pa' ti Y no sube nena que la casa paga Tuve, tuve, pide, pide Ay mamita, you can see Amo lo que hay Amo lo que hay Todo eso que traes, everything's all right No grita fuerte Amo lo que hay Amo lo que hay Come on let it fight Baby all night, all night So, porque me vuelvo loco Y voy poquito a poco Buscándome tu cuerpo Lo que me gusta, lo que yo más amo Lo que hay, ay, ay, ay Hey mami, voy yo, vale Como no en every body Muévete como quieras Y que esto no se acabe Que no queme, que me suelte All night, all night Amo lo que hay Todo eso que traes, everything's all right Grita fuerte Amo lo que hay Amo lo que hay Come on let it fight Baby all night Amo lo que hay Todo eso que traes, everything's all right Guida fuerte Amo lo que hay Amo lo que hay Come on let it fight Baby all night Quieres lo que hay